Vas, ven a disfrutar Gente de mar y de amores Ven, te invita a vivir un verano de ilusiones Vas, ven a disfrutar El verano en Conti te va a encantar Vas, ven a disfrutar De su playa, su gente, del sol y el mar Vas, ven a disfrutar Y las dunas la llevan Río Maule te espera De Conti no te quedes fuera Gracias